Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una botella, pero además vamos a hacer el decoupage con una servilleta de fondo negro. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar una botella de cristal y lo primero que haremos es pintarla con gesso blanco. Esta es la servilleta que vamos a utilizar para el trabajo, como veis tiene fondo negro. Voy a cortar media servilleta que es lo que voy a utilizar. Ponemos la servilleta boca abajo sobre un plástico o una bolsa y con goma laca la vamos a cubrir por completo. Una vez la hayamos pintado completamente con la goma laca, le vamos a dar la vuelta y vamos a pintar la otra cara también con goma laca. Y una vez esté cubierta por los dos lados, la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la servilleta y podemos despegarla del plástico. Ahora, como podéis comprobar, con la goma laca la servilleta queda un poquito transparente, se queda un pelín semi-transparente. Pero esto se arregla pintándola por detrás con pintura acrílica blanca. Eso en el caso que fuéramos a pegar la servilleta en una caja o en una superficie con fondo oscuro. Por ejemplo, si hubiéramos pintado la botella con gesso negro, tendríamos que aplicar una capa blanca por detrás de la servilleta. Pero en este caso, veis que la pongo sobre la servilleta y el fondo se ve perfecto y los colores perfectos. Así que no necesitamos pintarla por detrás con pintura acrílica blanca. Y ahora para hacer el decoupage, y como la servilleta está muy rígida, voy a hacer unos cortecitos en la parte de arriba y en la parte de abajo para que se adapten a la curvatura de la botella. Ya tengo la servilleta preparada, pero para que no esté tan rígida, le voy a pulverizar un poco de agua con un spray y así quedará un poquito más flexible. Podremos trabajar mucho más fácilmente con ella. ¿Veis? Se pone más manejable y por detrás también le podemos echar un poquito de agua, un poquito con el spray. Y ya se nos queda mucho más suave para manejarla. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Colocamos la servilleta sobre la botella y aplicamos el pegamento por debajo de la servilleta. De esta forma vamos a hacer el decoupage en todo el contorno. Acordaros de los cortecitos que habíamos hecho para adaptar la servilleta a la curvatura de la botella. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Suscríbete! Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la parte de arriba de la botella con la pintura acrílica de American DecoArt en color negro marfil. Ya se ha secado la pintura y como veis la servilleta está completamente integrada. Ahora vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Una vez seco el barniz y para terminar con la decoración vamos a pegarle cuerda. Con la cuerda vamos a cubrir parte del cuello de la botella. Lo vamos pegando con silicona a la vez que vamos enrollando vamos poniendo puntitos de silicona para que se quede pegada la cuerda. Y en la parte central de la botella también vamos a poner un poquito de cuerda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis súper fácil. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!